qué tal buenos días a todos los moteros vamos a hacerle hoy una adaptación a la xr compré esto es un accesorio de seguridad para poner los cascos es de la marca wonderlich está en realidad aquí y cuando uno se estaciona y deja la moto puede dejar uno el casco colgando deja uno el casco colgando por fuera de la moto y se pone el asiento y no hay manera de que se roban el casco estaba viendo que hay muchos candados de seguridad para dejar el casco en la moto pero híjole no sé me puse a investigar y encontré esto y se me hizo algo bastante práctico y tiene para dos cascos claro quedaría así cada uno de estos por fuera y uno deja que el casco colgando entonces este a mí se me hizo muy práctico y bastante buena idea porque luego no ves de dónde agarrar el candadito pero bueno vamos a ponérselo de una vez hay que quitar estos dos tornillos porque va a ir aquí la base este candado de wonderlich lo vi en la página de wonderlich america wonderlich solo hace cosas para bmw hace cosas muy buenas pero solo para bmw si es algo caro la verdad si me salió carito pero este espero que valga la pena no le compré esta patita a mi moto aunque esa no voy a hacer vídeo porque sinceramente fue muy fácil ponerla entonces se supone que está así y esto va así ahí voy el candado trae este accesorio que viene siendo un como un ganchito dice cable routing o sea es por donde debería de pasar el el cable pero estoy viendo que el tornillo que debo de quitar está abajo de la parrilla viene siendo ese y aquí iría este entonces voy a tener que quitar la parrilla espero no sea mucho problema porque la verdad si lo quiero poner completo y lo quiero poner bien al momento de sacar estos tornillos aquí se ve que tenían sellador de cuerdas entonces les voy a volver a poner este no lo saqué completo porque no le veo caso no me le voy a echar unas gotas de sellador de cuerda por ahí y voy a volver a apretar solo es cuestión de levantarla y adiós parrilla ok ahora libre sin la parrilla aquí hay que quitar este tornillo y lo volvemos a poner con sellador de cuerdas yo lo estoy poniendo de este sellador de cuerdas de color azul lo venden en autozone alguna vez puse del rojo pero hijo es muy fuerte se pega demasiado y luego es un problema quitarlo y ahora voy a poner la parrilla de nuevo cuidado con cuidado para que no se me caiga y no me vaya a rayar la moto mira ay Gracias por ver el video. Ahora me vinieron estos tornillitos para ponerlos aquí en lugar de los originales, con todo y su rondanita, entonces pues hay que ponerlos. Oh ya, oh perdón, esto va por fuera. Lo que pasa es que en la R1200 esto iba por dentro, por abajo de los plásticos, entonces me quedé con que era lo mismo en esta moto. Pero ya bien instructivo y en esta no, no lo mismo. Pues ya quedó muy bien instalado, vamos a hacer la prueba de juego con el casco, a ver qué tal. Se supone que el cable debe de pasar por la mentonera y entraría aquí. Ah bueno, supongo que si uno quiere dejar el casco aquí para que no esté colgando, se meten estos dos por ahí, creo. A ver si da. Ahí está. Ya. Queda cerrado, puede uno dejar el casco ahí. O colgando, no pasa nada. E igual del otro lado, puede usar uno de este otro cable para poner un casco de este otro lado. Y ya nada más para que uno llegue a su moto, abre el, quita el asiento. Y suelta uno su casco. ¡Órale! Quedó muy bien, ¿eh? Nada más tengo la duda si en mi bolsa de herramientas va a caber, porque la traía aquí. Esperemos que quepa. Bueno, pues sí, como mi bolsa de herramientas, nada más quería que vieran cómo está troquelado el cable de acero. Aparte el cable tiene una cubierta de plástico para que no esté rayando todo por ahí. Pero está muy bien hecho. Ahora les enseño cómo quedan los dos puestos. Bueno, así quedaría. Ya nada más se pone el asiento encima y no estorban para nada. Entonces ya uno puede andar para arriba y para abajo y puede dejar uno de la moto con el casco amarrado ahí. Y pues, eso es todo por ahora. Luego les mostraré qué otros gadgets tengo por ahí en mente. Bye, bye. Quiero mostrarles cómo quedan los dos cascos con su candado de seguridad en la moto. Quedó muy bien. Lo que me gustó de esto, a diferencia del candado, el típico candado, pues es que no necesitas irlo cargando y que se te olvide en tu casa o algo. Pero lo que viene siendo este candado de Wunderlich, pues no se te olvida porque viene integrado a la moto. Entonces, queda muy, muy bien. Me agradó bastante. Es de la marca Wunderlich. Es una marca alemana. Solo hace productos para BMW. Es una marca cara. Pero tiene productos de muy buena calidad y muy buena manufactura. Para abrir, solo tenemos que presionar y dar vuelta a la llave y se escucha el click. Y ahí está el mecanismo del candadito. Bueno, si les gusta, les voy a poner la página donde lo compré. Y pues pueden pedirlos, se los mandan por paquetería. Tarda más o menos, tarda dos semanas en la paquetería como máximo. Y pueden encontrar para cualquiera de las motos BMW. Bueno, hasta aquí este video. Chao. 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 Chao.